Y algo que me olvidé de decirles acerca del video, que digo de la pregunta uno, es que a mí me gustaría que ustedes dibujen o grafiquen de una partícula moviéndose en el espacio, que grafiquen un campo de velocidades. Entonces, ¿qué es un campo de velocidades? Ustedes pueden con el octave dibujar este campo de velocidades. Entonces, supónganse, para ilustrar que es un campo de velocidades, supónganse que en efecto pasa esto, ya que está un insecto aquí y ustedes le ven desde arriba y ven que se mueve de esta forma. ¿Ya? Entonces, el campo de velocidades lo que va a hacer es asociar, o sea, va a asociar unas flechas, verán, les voy a poner flechas de color azul, ¿ya? Pero un rato. Va a asociar, digamos, vectores a otros vectores, ¿ya? Entonces, en este caso, los vectores que va a asociar es la velocidad que tuvo en cada uno de los puntos del espacio y esa velocidad es una flecha, es un vector. Y está asociada a otro vector, que en este caso es la posición del objeto en el espacio. Entonces, por ejemplo, que lo que el octave va a hacer es lo siguiente, ¿ya? Va a notar que en la trayectoria del objeto, digamos, este va a estar un punto aquí, ¿ya? Digamos, en la trayectoria del objeto, digamos, el octave puede identificar que este es un punto dentro de las posiciones que tomó mientras se movió, ¿ya? Ahora, cuando estuvo aquí, ¿cuál es la velocidad que tuvo el objeto? Digamos, en ese caso, cuando estuvo aquí, la velocidad era hacia allá, digamos, tangente a la trayectoria, ya, siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, cuando yo le movía el objeto así, el rato que estaba en este punto tenía una velocidad, digamos, como muestra la flecha azul, digamos, tangente a la trayectoria en esta dirección, ¿ya? Digamos, si lo hubiera movido rapidísimo, tal vez esta flecha fuera más grande, ¿ya? Entonces, lo que hace es, digamos, a cada punto de estos, ustedes no van a ver esta trayectoria, lo que van a ver es saliendo flechas de todos los puntos negros que forman parte de esta trayectoria, saliendo flechas azules de distintos tamaños, porque eso indica cuán intenso, cuán rápida fue la velocidad en cada uno de esos puntos. De manera que, por ejemplo, el octavo va, por ejemplo, a este punto de acá, y a ese punto le asocia otra flecha, y esta otra flecha, en cambio, es, digamos, la velocidad. Supónganse que cuando estaba aquí iba con mucha velocidad, entonces, la flecha que le va a asociar a este punto del espacio va a ser una flecha azul. Entonces, lo que ustedes terminan viendo cuando ven un gráfico reproducido cuando usan este comando, Quiver, en el octavo, ¿sí? Lo que ven es, digamos, las flechas azules, y las flechas azules, a esas se les llaman campos de velocidades, y estas flechas azules tienen su inicio en distintos lugares del espacio. Esos distintos lugares del espacio desde donde inician estas flechas azules son donde están apuntando las flechas de posición. Entonces, de ahí que, digamos, esto de aquí sería como el eje X de la posición, el eje horizontal, y este de acá sería el eje Y de la posición, y este punto de aquí es un punto dentro del sistema de coordenadas de posición, por ejemplo, 3, 2, y a este punto de aquí es al que se le asocia la flecha azul, ¿ya? Ahora, la cuestión es que, ¿qué es lo que necesita el octavo para poder hacer este gráfico de flechas, ya? Porque de eso se trata la pregunta 1, de que ustedes terminen dibujando un campo de velocidades asociado a una partícula, ¿ya? Pero para que puedan dibujar el campo de velocidades necesitan calcular, digamos, o tener de datos las posiciones y las velocidades, porque eso es justo lo que nos pide el comando Quiver, ¿ya? Yo tengo que introducir, digamos, un vector, ¿sí? En este lado, y aquí tengo que poner el vector posición en este lado, y aquí tengo que poner la información del vector velocidad, ¿sí? Entonces, digamos, cuando yo voy a ejecutar el comando Quiver, tengo que terminar haciendo lo siguiente, tengo que poner seis cosas, ¿ya? Entonces, cuando uso el Quiver, tengo que poner seis cosas, esas seis cosas son la componente X de la posición, la componente Y de la posición y la componente Z de la posición, ¿ya? Si es que estoy trabajando en tres dimensiones, en dos dimensiones van a tener que hacer simplemente esto, ¿no es cierto? Y ahí, digamos, las otras dos coordenadas en dos dimensiones vienen a ser la componente X de la velocidad, a la cual estoy poniendo de esta forma, y la componente Y de la velocidad, la cual estoy notando de esta forma, ¿sí? Porque en pocas, la velocidad es la derivada con respecto al tiempo de la posición, ¿ya? Entonces, ahora, la cuestión es que ustedes pueden hacer este, supónganse que ustedes tienen una relación entre X y el tiempo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden tranquilamente poner Quiver, ¿sí? Y aquí poner directamente, si ustedes supongan que X es igual a 3T, ¿sí? Entonces, ustedes pueden poner en el primer huequito, donde deben ingresar valores o símbolos, para que corran sus comandos del octav, lo primero, en el primer huequito, lo que podrían poner es, digamos, directamente, desde X pueden poner 3T, ¿sí? Supónganse que saben que Y es igual a 6T cuadrado. Entonces, en vez de poner Y, ponen 6T cuadrado. Pueden hacer esto directamente así, en el comando Quiver, y lo que va a hacer es, ¡ay! Y antes de esto tienen que, si es que van a poner, y en términos de T, tienen que poner que la T, este, es un vector, declarar el T de dónde a dónde va, ¿no? Por ejemplo, de 0 al infinito, de 0 a 10, el T es el tiempo, ¿no? Entonces, digamos, aquí ustedes tienen la componente X de la posición dada en función del tiempo, la componente Y dada en función del tiempo. Entonces, para que, digamos, les coja el comando, el octav tiene que poder acceder a valores de tiempo, para poder reemplazar esos valores de tiempo, que ustedes lo ingresarían como en forma de vector. Por ejemplo, de 1, en pasos de 0, 1, hasta el 2, ya, supónganse. Entonces, primero tendrían que definir este vector así, para que el octav pueda actualizar estos valores, este, en valores, el rato que corre este comando Quiver. Cuando corre el comando Quiver, lo que va a hacer es mostrarles, digamos, estas flechas azules, y eso es el campo de velocidades. Recuerden, las dos primeras corresponden a las posiciones, a las que se les va a asociar las otras dos componentes, que son componentes, flechas, que corresponderían a la velocidad, ¿ya? Eso, por un lado. Ahora, lo que les decía, que es importante estas ecuaciones matriciales, ya con respecto, por ejemplo, al problema 2 y 3, es que sepan que pueden pasar de un sistema de ecuaciones a una ecuación matricial, ya sea que tengan el sistema de ecuaciones, como mostré hace un momento, o ya sea que ustedes tengan el sistema de ecuaciones de esta forma, por ejemplo, así 20U más 30W, y aquí Y igual a este 47U menos 70W, ya supóngase que tienen esto, ya. Este, sí cachan que aquí ustedes podrían, este, entrar en pánico y pensar, pero pucha, aquí antes estaban números y ahora no, ¿cómo podemos a partir de esto generar una ecuación matricial? Sí pueden, digamos, a estos dos de aquí, le llaman el, digamos, el vector X mayúscula, si quisieran, ya. La única diferencia es que, digamos, en el sistema de ecuaciones anterior que escribí, aquí había un número y aquí un número explicitados directamente, en el problema van a haber un sistema de ecuaciones de este estilo, pero no quiere decir que no lo van a poder poner como una ecuación matricial, ¿sí? Y aquí ustedes tendrían que si absorben las letras, tendrían 20, 30, 47 y menos 70, así. Y esto sería, digamos, su matriz A, ¿sí? Y, digamos, las U y las W vendrían acá, ¿no? U, W, las letras que absorben de un lado del sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Las devuelven como vector. Y supónganse que esto le llaman el vector U mayúscula, ¿ya? Entonces, la cuestión es que, miren, aquí tienen un sistema de ecuaciones donde aquí, las componentes de X son incógnitas, y las componentes de U también son incógnitas, ¿ya? No hay problema con eso. Ustedes sí pueden plantear el sistema de ecuaciones X igual a U. Y a pesar de que esto todavía ustedes no le vean con números concretos a las componentes de este vector X, sí pueden hacer la cuestión esta, ¿no? De que para despejar y tener, por ejemplo, solo U, supónganse que a ustedes les interesa despejar U, y que en algún punto posterior del problema pasan de tener el sistema de ecuaciones así, sin esto concretado en números, a de repente después concretarlo en números. Entonces, eso quiere decir que este valor ya se volvería concreto después. Y ustedes pueden aplicar el truco que les mostré hace un rato, ¿ya? ¿Cuál era el truco que les mostré hace un rato? Si es que esto ya es un vector que ustedes conocen, y ustedes quieren conocer el vector U, donde el vector U son las componentes UW. Entonces, supónganse que primero parten de un sistema de ecuaciones de esta forma, pero después de alguna manera obtienen los valores de X y de Y. Entonces, ahí esto ya se vuelve conocido. Entonces, ahí ustedes pueden multiplicar por ambos lados de la ecuación por la inversa, ¿no es cierto? Y esto se convierte en la matriz de identidad, y la identidad por la U se convierte en esto, y entonces ahí ya pueden despejar su, ¿ya? Eso va a pasar, digamos, van a necesitar saber, ¿ya? Para el problema 2, por ejemplo. Sí, y ahora para el problema 3, miren, ahí les empiezo yo a hablar cuestiones de mecánica cuántica, pero no de manera complicada ni nada, ¿ya? Este, ¿qué es lo que pasa? Ya que en los computadores normales, como el que están usando para verme ahorita, este, ahí en el hardware, es decir, en los dispositivos electrónicos de su computadora, digamos, unas cuestiones que se llaman compuertas lógicas, y allí a veces funcionan como interruptores que dejan pasar ciertas cantidades o no de corriente, y estas cantidades de corriente están asociadas a cantidades de energía, ya. Estas cantidades de energía, este, el, supónganse 20 voltios, no sé, este, está simbolizado con el número 1, y ahí cuando no se tienen esas cantidades de energía, están simbolizados con el número 0, ya. Estas cantidades de energía, digamos, son cantidades de energía que se mueven a lo largo y se pueden quedar como grabadas estas cantidades de energía en segmentos particulares como los capacitores, ya, de la computadora. Y la forma de, digamos, nosotros leer qué es esa energía almacenada es a través de, digamos, estas codificaciones, ¿no? Digamos, en secuencias de unos y ceros binarios, ¿ya? Entonces, la cosa es que, este, esto de aquí, estos unos y ceros, lo que se logra hacer, ya, es, digamos, uno de los triunfos de la lógica matemática, por ejemplo, ¿ya? Este, y en general, el analizar la computabilidad nos permitió poner cualquier proposición, bueno, muchas proposiciones, como del hecho de que yo diga, yo estoy hablando ahorita, esa oración, este, encriptarla como esta información de unos y ceros, ya, porque esto es en pocas una oración matemática, ¿sí? Entonces, imaginen que tiene de alguna forma, ustedes ven esto, y aquí está encriptado en algún idioma, en un idioma matemático, este, oraciones, ya. Y la cuestión es que esas oraciones ahora corresponderían a nivel ya concreto, ¿no es cierto?, el rato que usan en el computador, a, digamos, transmitir o trabajar o procesar, digamos, esta información eléctrica acerca de la energía eléctrica que estaría en su computador, ¿ya? Entonces, esa información eléctrica correspondería como que, por ejemplo, ustedes piensen que adentro del computador hay minifocos, y, digamos, estos focos, si están prendidos, entonces corresponde al uno, y si están apagados, corresponde al cero, ¿ya? Entonces, eso pasa en sus computadores normalmente, ya, que estos, tener foco prendido, dos apagados y prendidos, supongan, se que significa me voy al baño, ya, no sé. Y la cuestión es que lo que les explicaba al inicio del curso, ya, es que uno, Russell cachaba que pueden estas proposiciones unirse con otras a través de elementos que son constantes en el lenguaje, ya, que son conocidos como conjuntores en el lenguaje, independientemente si hablan inglés, chino o el que les dé la gana, ya, estos conjuntores son los conjuntores y, o, entonces, por ejemplo, y la negación. Bueno, en particular, digamos, los más básicos son el y, el o y la negación, porque a partir de eso se generan los entonces, y si ustedes tienen los entonces, pueden hacer el modus ponens, que es, digamos, el mimi, el hacer, el imitar este, el proceso de razonamiento de inferencia, ya, entonces, la cuestión es que hay unos, unos dispositivos que se llaman con puertas lógicas que hacen operaciones sobre las proposiciones, ya, supónganse que eso significa tengo frío y esto significa, digamos, me voy a poner un saco, ya, entonces, yo tengo estas dos, esta proposición y esta proposición encriptadas en términos de, en este caso, para analizarlas de secuencias de unos y ceros, pero, como les digo, el computador adentro lo que ve es no esta secuencia sino cantidades de energía eléctrica, ¿sí? Y la cosa es que quiere generar un nuevo estado de las cosas donde yo quiero expresar la situación de que tengo el frío y me voy a poner el saco, entonces, yo necesito aquí un dispositivo que logre unir esto con esto y como que les junten una sola proposición, tengo frío y me voy a poner un saco, ya, entonces, la cuestión es que estos de aquí también son con puertas lógicas, ya, que otra vez son dispositivos eléctricos, ¿sí? La cuestión es que yo les hablo de un dispositivo lógico en particular que es el dispositivo negación, ya, por ejemplo, la proposición estoy hablando ahorita al ser negada por una operación lógica de este estilo, es decir, esta información es la que contiene la proposición, por ejemplo, estoy hablando ahorita, entra al dispositivo electrónico y lo que sale es la negación de esta proposición, ya, entonces, a esto de aquí, digamos, se le llama el operador lógico, perdón, en la compuerta lógica este negación, ¿sí? Eso funciona así en sus computadores este normalmente, ya, ahora la cuestión es que no tan, aquí le estoy diciendo que toda la información se traslada o se trabaja a través de cantidades de energía eléctrica, ¿sí? En el mundo cuántico ustedes pueden, digamos, este, encriptar la información, digamos, en una propiedad que tienen los electrones o en una propiedad que tienen los fotones por otra parte que se llaman spin y polarización respectivamente, ¿sí? Entonces, el spin tiene que ver con, digamos, este, cómo se comporta el electrón cuando está cerca de un campo electromagnético que se suele, digamos, para tener una imagen visual de esta propiedad decir que el electrón es como que girara en esta dirección ante un campo magnético y que girara en esta otra dirección ante otro campo magnético. Como el rato que yo giro en esta dirección este, es como que yo estuviera tomando mi mano así. Entonces, el giro de esta forma se, este, condensa, digamos, en el símbolo de una flecha hacia arriba, ¿ya? Y el giro hacia abajo se le condensa en el símbolo de una flecha hacia abajo en general, ¿ya? Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto, ya? Porque el hecho de que nosotros, de que el mundo microscópico tenga estas propiedades como el spin o en el caso de la luz, la polarización, ¿ya? Que es la polarización de la luz, como cuando ustedes tienen vidrios polarizados en el carro y la luz, digamos, no puede entrar, ya, o no puede salir, por ejemplo, ¿sí? Este, solo tiene una dirección, puede entrar, pero no salir, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué pasa eso? Porque cuando se, se propaga la luz, se propaga como que en ciertas direcciones, ya, no solamente se propaga así, sino que hacia adelante, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si está propagándose, por ejemplo, a lo largo de esta línea y ustedes ponen en el vidrio algo que sea como que oscuro y no deje pasar la luz justo en esa dirección, entonces, digamos, eso es lo que hace que no vaya hacia un lado, por ejemplo, ¿ya? Entonces, estas dos propiedades, ¿ya? En el caso que se trate de construir computadores cuánticos con electrones y la propiedad de spin, o, digamos, encriptando la información en estas propiedades que tiene la luz, en este caso, que tienen los fotones, ¿ya? que se llama polarización, lo que se logra es, digamos, almacenar la información ya no en cantidades de energía eléctrica, sino en propiedades cuánticas y eso, este, da un poder increíble de almacenamiento y de procesamiento, ¿ya? Entonces, parte de ese poder viene a ser que nosotros en computación cuántica sí vamos a tener, digamos, secuencias de unos y ceros, ¿ya? Pero en este caso, estos unos y ceros que ustedes los van a ver en el examen con negritas, no son números si no son vectores. Entonces, cuando ustedes ven en negritas del 1 y los ceros, ¿sí? Este, me refiero a vectores, ¿ya? Entonces, ¿a qué vectores? El vector 1 en negrita es en realidad el vector 1, 0, ¿sí? Y el vector 0 en negrita es el vector 0, 1, ¿sí? Y, digamos, este corresponde a cuando tenemos de spin hacia arriba y este corresponde a cuando tenemos de spin hacia abajo. De hecho, hay notaciones en la mecánica cuántica en la que ustedes van a ver esta misma flecha, ¿sí? Con estas cosas que es una forma de decir vectores, ¿sí? Bueno, a esto se le llama notación de Dirac, pero no les voy a, no vale que siga hablando de la notación de Dirac, solo que, digamos, esto representa si es de spin hacia arriba y este spin hacia abajo. Pero como ven, cuando ustedes tienen una secuencia de este estilo, lo que en realidad tienen es una secuencia de vectores de este estilo, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener aquí 0, 1, aquí 0, 1, y aquí, digamos, este sería 1, 0. ¿Sí? Cuando yo les presento esta secuencia, si el vector 1 negrita es esto y el vector 0 negrita es esto, entonces, en realidad, la secuencia de la que estoy hablando es de esta secuencia de acá abajo. Esto sería ahora, digamos, mi proposición, ¿ya? Pero, digamos, el poder de la mecánica cuántica en pocas es como que, digamos, mientras ustedes no ven algo, esto puede estar en algunos estados, es lo que suele decir, ya, mientras no hacen una medición. Entonces, mientras, digamos, no hay un acceso a esta información de alguna forma por parte de un observador tipo ustedes, este, cuando usan la computadora cuántica, digamos, lo que estaría diciendo es que la proposición, por un lado, es lo que expresa esta secuencia y por otro lado, también, simultáneamente, es lo que expresa esta secuencia y así, digamos, a través de esta serie, yo no estoy dando solamente información acerca de una proposición, sino acerca de un estado mixto de proposiciones, sí, entonces ahí está como el poder de la mecánica cuántica en esto de los computadores cuánticos, que uno puede encriptar mucha más información, sí, y procesar mucha más información. Y ahora, ¿por qué les digo esto? Porque, digamos, supónganse que mi proposición o mi oración está simplemente encriptada por el número, por el número uno, por el vector uno negrita, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría, digamos, negarlo, ¿ya? Matemáticamente, ¿qué significaría que yo lo voy a negar? Significa que yo, estos dispositivos lógicos, la compuerta lógica o negación, ¿sí? Se puede representar su acción o su existencia matemáticamente a través de una matriz. Entonces, supónganse que esa matriz es esta, ¿ya? Entonces, la acción de la compuerta negación sería multiplicar, digamos, la matriz que le representa a esta máquina lógica, en este caso, que niega las proposiciones, digamos, a esta máquina le tendría que yo multiplicarse mi compuerta o la representación matemática de mi dispositivo lógico negación. ¿Y qué es lo que hace? La negación, el dispositivo negación, negación, ¿qué es lo que hace? Recibe una proposición y sale la proposición negada, ¿sí? Entonces, digamos, ¿dónde voy a poner yo a la proposición aquí? La voy a poner acá, el rato de imitar lo que haría el proceso de meter una proposición al dispositivo negación y que me salga la proposición negada, eso matemáticamente es equivalente a que yo, a la matriz que corresponde al dispositivo negación, le multiplique por la proposición sin negar, en este caso, por 1, 0. ¿Sí? Ahora, si esta fuera la matriz negación, ¿sí? Entonces, este, la cuestión es que esto es una proposición, supónganse la proposición y estoy dando clases ahorita, ¿ya? Cuando yo la multiplico por el dispositivo negación, la respuesta en este caso, fíjense, es así, 1 y, este, 1, 1. Entonces, en este lenguaje, si es que este en efecto fuera la matriz negación, no lo es, pero si lo fuera, este, yo estaría diciendo que la proposición negada está encriptada en este vector de aquí, ¿ya? Ya, ahora, ¿qué es lo que les estoy mostrando ahorita? Les estoy mostrando lo que a nivel de este cálculo, nosotros podemos imitar o generar, digamos, por lo pronto, ahorita imitar o analizar qué es lo que haría el dispositivo negación, pero ustedes pueden generarse este dispositivo negación si es que, digamos, en el OCAF, por ejemplo, programan esta matriz y le multiplican por proposiciones, entonces, el rato que le multiplican a la proposición sin negar por la matriz, les va a salir la proposición negada, ¿sí? Ya, entonces, ahora, lo interesante es que, miren, supónganse que ustedes tienen, ¿sí? Que lo que estoy diciendo es, voy a ponerle esta matriz, la letra N, ¿ya? Es mi matriz negación. Entonces, y digamos, este va a ser mi vector no negado, ¿ya? Y este es mi vector negado, ¿sí? Estas van a ser las notaciones que uso. Ya, entonces, miren, lo que estoy diciendo es que yo multiplico el vector negación, ¿sí? Por el vector sin negar, y esto me da el vector negado, eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? Ahora, supónganse que yo quiero, este, más bien, tener de dato el vector negado y obtener el vector sin negar, ¿cómo yo haría eso? Porque miren aquí, yo cuento con el vector sin negar y le multiplico por la operación negar y eso me da el vector negar y eso me da el vector negado o la proposición negada, ¿ya? Ahora, yo lo que digo es, ¿cómo haría una vez que yo conozco esto para poder, este, tomar más bien una proposición negada y regresar a la proposición sin que esta haya sido negada, ¿sí? Por ejemplo, yo quisiera empezar con la proposición no estoy dando clases, pasar por la operación negar y terminar diciendo estoy dando clases, porque estoy dando clases la negación del no estoy dando clases, ya, este proceso, en cambio, lo que haría es, yo le doy la proposición al computador cuántico, este, estoy dando clases y lo que hace el operador de aquí es negarlo y me da el resultado no estoy dando clases. Ahora, yo quiero hacer la operación opuesta, meto el negado y quiero obtener el sin negar, ¿sí? Entonces, ¿cómo haría? Entonces, fíjense que, en este caso, a mí, ¿qué pasa si yo multiplico en ambos lados este, de esta ecuación matricial por la inversa de, este, la matriz negación? Si, si hago eso, sucede esto que están viendo ahorita, pero, esto por esto me da la matriz de identidad y la identidad por el vector no negado termina siendo igual a la inversa de la matriz negación por el vector negado. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Que justo la máquina matemática que me permite hacer el proceso opuesto, pasar del vector negado al vector sin negar, es la matriz inversa de la matriz negación. Es decir, la matriz negación me permite pasar de un vector este que no está negado a un vector negado. La matriz inversa a la matriz negación me permite pasar del vector negado al vector sin negar. ¿Sí? Entonces, pidas con eso ya, que cuando las matrices tienen esta fuerza de tomar o esta capacidad de tomar un vector y devolvernos otro vector de respuesta como en este caso, ¿sí? Miren esta matriz aplicado a este vector nos devolvió otro vector de respuesta. Este, lo que está haciendo aquí es un proceso que, si es que yo usara la matriz inversa haría el proceso inverso, ¿sí? Como estoy justo explicando aquí, ¿sí? Si yo quiero pasar de alguna proposición sin negar a que esté negada le multiplico por la matriz de negación. Pero si yo quiero pasar por una matriz o, perdón, una proposición que ya está negada a una sin negar tendría que multiplicarle a esto por la inversa de la matriz negación, ¿sí? Entonces, las matrices son importantes porque nos permiten ir en estos procesos de máquinas matemáticas de un lado a otro siempre y cuando yo sea capaz de encontrar la inversa de estas matrices, ¿ya? Eso va a estar, digamos, en el problema que van a ver ahí de computación cuántica, ¿sí? ¿Qué más era acerca de este problema? Ah, pues, ¿cómo? Lo que ustedes van a tener que hacer es como que inferir cómo sería esta matriz de negación y yo les digo, por ejemplo, supónganse que yo les digo, miren, yo quiero, yo quiero encontrar una matriz que me permita hacer esto, ¿ya? ¿Qué? Yo le meto un vector cualquiera, ¿sí? Y que me devuelva de resultado un vector que tenga siete veces el elemento que le ingresé, el elemento primero que le ingresé, de esta forma, ¿sí? Entonces, yo me pregunto cómo yo genero una matriz que al yo multiplicarle por este vector me dé esto de acá, ¿sí? Entonces, algo así es lo que ustedes tienen que pensar en este caso, en el problema de la computación cuántica, ¿sí? Cuando vayan a pensar cómo generar la matriz negación, ¿sí? Entonces, este, ahora, en este caso no es difícil ver cómo haría, miren, ¿qué tal si es que yo tengo una matriz de este estilo? Pongo el siete, pongo aquí uno, pongo aquí, digamos, cero, y aquí pongo uno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico la matriz esta por AB? ¿sí? Entonces, si yo hago esto, miren, entonces yo tendría, este, ah, no, aquí pondría cero, ¿sí? Entonces multiplico esta fila por esta columna y esto me da siete A, ¿no es cierto? Y más cero B me da cero. Y luego esta fila por esta columna y esto me da simplemente B. ¿sí ven? Entonces, uno sí puede a partir de este tipo de, este, premisas, inferir cuál es la matriz que nos permitiría pasar de algo de este estilo a algo de este estilo, ¿sí? Entonces, esto es el, digamos, el insumo de nuestra máquina matemática que es el representante matemático de nuestro operador lógico y ustedes lo que saben es que va a pasar de una forma este vector a tener otra en concreto que van a ver ahí en el examen. Y ustedes van a poder inferir como yo hice ahorita cuál es la matriz que me permitiría pasar de esto a esto, ¿ya? Eso es otra de las cosas que les va a servir. Y, digamos, ya finalmente el último problema. Este, ajá, bueno, para esto también van a tener que usar el Octave porque yo les voy a pedir que generen un comando lo que justo me permita hacer esto, ¿no? Esto de las compuertas lógicas, ¿sí? Este, digamos, tener un simulador de compuerta lógica cuántica de la negación en pocas veces lo que les voy a pedir que produzcan en Octave y son simplemente cositas con matrices, ¿ya? Este, y, digamos, el ejemplo final, perdón, el problema final tiene que ver con esta parte del álgebra lineal. Ya les voy a mostrar ahorita en el libro de Grossman que les recomiendo mucho. Me parece que ya están viendo mi pantalla. Este, el álgebra lineal de Grossman es una bestia. Ah, unas vacaciones me las tomé para poder, digamos, estudiarle a todo este libro por mi propia cuenta y creo que las matemáticas las aprendí a partir de ese punto, ya. Este es un excelente libro y para autoeducarse está muy bien. Este, miren, aquí en la parte de espacios vectoriales, ¿ya? Este, no sé si, si no están viendo mi pantalla, avisarán, ¿ya? Entonces, en la parte de espacios vectoriales, miren, hay algunos ejemplos de donde se comprueba si algo es o no un espacio vectorial, ¿ya? Yo voy a tomar uno de esos ejemplos y les voy a preguntar si es o no un espacio vectorial, ya. Voy a tomar uno parecido a estos, ¿ya? Que están en esta parte de aquí, miren, página 299, eso. No tienen que leer mucho ni siquiera, o sea, solo ver esos ejemplos de cómo comprueban y entenderlos, ¿no? Este, el, si algo es o no un espacio vectorial. Eso es, digamos, eso sería lo que comprende el examen. Pilas, mañana a las 11 vamos a tener nuestro repaso, perdón, vamos a tener nuestra sesión de preguntas del proyecto, sí, y, pero para eso ya deben tener un tema elegido, cachen que el jueves es cuando me entregan el videíto, ya. No es un video largo, máximo de 20 minutos, y como les digo, eso correspondería que cada participante tendría que hablar unos cinco, pero tendría que hacer cinco minutos de calidad, ya, este, usando ahí, digamos, recursos del octub, no sé, cuestiones que, este, aporten a la explicación. Eso es, entonces, pregúntenme cosas y no ya, pues, para dejar ahí a la sesión. ¿Pero a dónde subimos? ¿Perdón? Ah, el examen sí ya lo pueden subir al aula virtual, ya está subido ahí, ya, entonces a las 7 se les va a activar y se les va a cerrar a las 10. O sea, el video. Ah, este video de aquí. No, no, el que grabamos, que es en el grupo de 4. Ah, perdón, ya, 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 perdón. Este, mándenme mi correo, eso sí, ¿ya? Eso, mándenme mi correo. O sea, el link. El link o el video, sí, mándenme por correo, este, hasta el jueves de las 12 pueden subirle, ¿ya? Ya, ya, gracias. Eso es, ya, pues. Buenas tardes, yo tengo una duda, verá, para poder usar, o sea, el código SIM se utiliza para definir las variables, pero no sé si haya otro código porque me sale error, le pongo en el comando, le pongo en Octave, pero me sale error, no sé si haya otro código para poder definir las variables. Verás, este, no es que, ya, el SIM es, un comando que activa el paquete simbólico, ¿ya? Y del Octave, y no necesitas usar eso, ya, este, más bien te va, o sea, ahorita es innecesario eso, la verdad, ¿ya? ¿Por qué? Porque, digamos, el Octave lo que hace es funcionar con un montón de análisis numérico, ya, usa un montón de cuestiones de matrices y aproximaciones, ya, este, para hacer cosas ya concretas de ingeniería. Cuando tú usas el paquete simbólico, lo que tienes es que, en vez de derivar de manera aproximada, a través de ciertos comandos, terminas derivando de manera como que exacta. Y, por ejemplo, tú le puedes meter, si usas el paquete simbólico, y defines una, ah, por cierto, esto, esto sí, miren, este, una forma de definir funciones en el Octave, que es súper, digamos, es importante y es fácil de aprender, es esta, ya. Pónganse que en la teoría ustedes tienen esta función, 3x más 2, fdx, ¿sí? Y ustedes quieren definir esta función en el Octave, entonces, lo que pueden hacer es poner el nombre de la función, poner el igual, poner un arroba, poner aquí un paréntesis, y aquí poner, de qué va, cuál es la variable dependiente, entonces, en este caso es la variable dependiente x, y esta operación la ponen aquí en el lenguaje de Octave, es decir, 3, van a tener que poner un asterisco, la x, y luego el 2, así, ya. Eso permite que, este, en cualquier punto de la programación, ustedes dicen, bueno, ya, ahora me interesa saber, la, esta función evaluada en 7, entonces, lo único que tendrían que hacer es poner f de 7, y le sale el resultado, ¿no? Que en este caso sería 23, este, ya. Ahora, a definir de esta manera las funciones se llama, o pueden buscarla como handle function, en el Octave, ¿ya? Este, pero no van a necesitar como que ni siquiera usar esto para, para este examen, ¿ya? Este, las variables, no necesitas usar el sin para definir las variables, lo que estaba diciendo es que suponte ya tienes una función definida de este estilo, y usas el paquete simbólico, entonces, una vez que ya usas el paquete simbólico, primero, bueno, no siempre el Octave viene ya con el paquete simbólico cargado, ni siquiera instalado, entonces, si tú quieres instalar el paquete simbólico, tienes que usar, este, el comando install, después de que pones install, y aquí pones el nombre del paquete con todo eso y extensión, ¿sí? Este, tienes que poner load, para que se cargue cuando le usas el, a este paquete en particular, entonces, me parece que es sim, a simbol, punto, y alguna cosa así, ¿ya? El paquete que estás tú diciendo, y luego pones load, y solamente pones el nombre, sin la extensión, y se supone que ella se carga, ¿qué es lo que te permite hacer el paquete simbólico? Es que si tú tienes una función f, definida como una función manual, así como lo hice hace un momento, tú le puedes pedir que derive, a esa función f, y el octav te va a devolver, no un valor aproximado, sino que te va a devolver la expresión analítica, de manera que, si tú le pides que derive la función f, que definí hace un momento, este, no te va a devolver, de respuesta, la derivada un valor, sino que te va a devolver una ecuación, si la ecuación era 3x al cuadrado más 1, por ejemplo, este, te va a devolver la derivada, este, te va a devolver simplemente, 6x, ¿no? Ya, y lo que pasa es que si tú no usas el paquete simbólico, la forma de darte las derivadas del octav, va a ser no usando esta ecuación, sino unos métodos aproximados, entonces, digamos, no necesitas usar sim para definir variables en el octav, ¿ya? Este, basta con que tú escribas la letra, ¿sí? Sin tener que instalar el paquete simbólico, suponte que vos escribes la letra x, ¿ya? Entonces, este, ahí ya estás diciéndole al octav que, este, esto va a ser una variable, ¿sí? ¿De qué estilo? Pues, depende de qué es lo que venga después del x, suponte si tú pones x1, y ya estás hablando de elementos de un vector, si tú pones, por ejemplo, x1,2, el octav ya vas a ver que estás hablando de elementos de una matriz, y que el x ya no es un vector, sino una matriz, y que estás pidiendo aquí al primer elemento que está, al elemento que está en la primera fila, la segunda columna, pero si solamente pones x así, y pones, por ejemplo, igual a 3, ¿sí? Entonces estás diciendo que en la variable x se mete el valor 3, si tú pones, por ejemplo, x1,2, igual a 3, ¿qué es lo que estás diciendo? Estás diciendo que en la matriz de x, el elemento que está en la primera fila, la segunda columna, tiene que ser el valor 3, si tú tienes, por ejemplo, esto, así, lo que estás diciendo es que en tu vector x, el séptimo elemento tiene que ser el número 3, eso. Entonces, digamos, no necesitas usar el paquete simbólico, en general, ahorita para nada de lo que estamos haciendo, ajá, eso, ya, más preguntas, ¿no? Ya, chévere, entonces, ya nos vemos, pues, entregarán la prueba a tiempo, el examen a tiempo, ¿ya? A ver, sí, sí, todo bien, y ahí igual voy a subir esto para todas las personas despistadas que no vieron, ¿ya? Ya, pues, chau, ahí nos vemos. Chau.